Estudiantes finalistas de cinco colegios de secundaria participaron en la Liga del Saber Comandante Carlos Fonseca Amador en el marco del 87 aniversario de su natalicio, espacio en el que aportaron sus conocimientos en cuanto a la historia y el legado a la nación de nuestro país. Desde la UB José I. En Plata, de Huracán Recinto Bluefield y la Juventud Sandinista hemos coordinado un espacio académico en conmemoración al 87 aniversario de natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador. En este sentido, las representaciones se conformaron por cinco estudiantes de cada centro educativo, respondiendo así al cuestionario establecido que fue proporcionado con anterioridad a cada uno de los participantes. El líder más importante de la revolución y la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el FSDLD. Sentíamos que estábamos listos y preparados para ganar y pues gracias a Dios ganamos y es un bonito recordatorio porque nos vamos despidiendo de nuestro colegio y vamos dejando bonitos recuerdos, pero más de una competencia era divertirse. Enreímos, aunque hay veces estábamos como nerviosos, pero eso es normal, así es que incluyó mucho y pues estamos agradecidos con Dios de haber ganado. Agradezco que nos hayan permitido al colegio de Embalto Dano venir hasta aquí y participar en esta actividad tan importante que es para nosotros. Pudimos conocer más sobre nuestro comandante Carlos Fonseca Amador, más de su historia, de todo lo que hizo por el pueblo nicaragüense. Hablar hoy del comandante Carlos Fonseca es hablar de los frutos de la revolución sandinista, hablar hoy también de Carlos es poder decir que nosotros, los pueblos originarios y afrodescendientes de toda la costa Caribe, estábamos en los pensamientos del general Sandino, porque los pensamientos del general Sandino ahora están en la práctica, gracias a esa lucha del comandante Carlos de llevarlos a la realidad, de llevarlos a la práctica. Entonces podemos decir, estos espacios fortalecen, uno, la conciencia de nuestros jóvenes, pero también estos espacios hacen que los jóvenes conozcan la verdadera historia del pueblo nicaragüense.